¿Cuándo sale el próximo tren para Berlín? ¿Cuándo sale el próximo tren para París? ¿Cuándo sale el próximo tren para Londres? ¿Cuándo sale el próximo tren para Varsovia? ¿A qué hora sale el tren que va a Varsovia? ¿Cuándo sale el tren que va a Estocolmo? ¿Cuándo sale el tren que va a Estocolmo? ¿A qué hora sale el tren que va a Budapest? ¿Cuándo sale el tren que va a Budapest? ¿Cuándo sale el tren que va a Budapest? Quería un billete a Praga Quería un billete a Berna Quería un billete a Berna ¿Cuándo sale el tren que va a Budapest? ¿A qué hora llega el tren a Viena? ¿Cuándo sale el tren que va a Mosquí? ¿Cuándo sale el tren a Mosquí? ¿Cuándo sale el tren que va a Moscú? ¿Cuándo sale el tren que va a Amsterdam? ¿A qué hora llega el tren whoeda el tren a Amsterdam? ¿Moram li presedati? ¿Debo cambiar de tren? ¿Debo cambiar de tren? S kojeg koloseka crece voz. ¿De qué vía sale el tren? ¿Ima li kola za spavanje u vozu? ¿Tiene coche cama el tren? ¿Tiene coche cama el tren? ¿Hteo, htela bih samo vožnju u jednom pravcu do Brisela? Querría un billete solo de ida a Bruselas. ¿Hteo, htela bih povratnu kartu do Kopenhagena? Querría un billete de ida y vuelta a Kopenhagena. Querría un billete de ida y vuelta a Kopenhagena. ¿Koliko košta mesto u kolima za spavanje? ¿Cuánto vale una plaza en el koche cama? ¿Cuánto vale una plaza en el koche cama?